ante el amor del Señor y que nosotros pudiéramos tener salvación entonces esto nos muestra que Cristo es nuestra propiciación Cristo es nuestra es nuestra arca, Cristo es nuestra arca porque cada una de las cosas que están simbolizadas aquí es Cristo, es Dios Amén, eso es lo que traía para exponer en esta parte, entonces mañana yo creo que les voy a decir a mí me corresponde hablar de lo que es el sacerdote sabemos que hemos visto tantos lugares aquí, que significa saludar, el significado de cada elemento pero ahora vamos a ver quien podía entrar a ese lugar y que Dios como lo hacía y la manera como el sacerdote se presentaba a este lugar tenemos primero a ver que el sumo sacerdote en vestidura santa de la creación aquí tenemos un poco representado al sumo sacerdote en vestidura santa esta vestidura santa representa la santidad de nuestro Señor Jesucristo es un satélite que presentar si podemos ver que nosotros nosotros aquí vemos la presencia de Dios en cada una de ellas en cada una de ellas entonces para entrar a la presencia de Dios no es tan fácil podía entrar así sin poder llevar el sacrificio o presentarse así sin pecado ¿verdad? porque era peligroso había muerte si ese el sumo sacerdote se presentaba a este lugar sin ofrecer sacrificio sin ofrecer sangre a Dios iba a morir así es que él llevaba la culpa de él y la culpa de todo el pueblo en primer lugar tenemos que la palabra de creación en el diccionario de abril viene de la raíz significa cubrir el rey David usó este término cuando dijo bienaventurados cuyos pecados han sido perdonados cuyas transgresiones han sido perdonadas han sido cubiertos sus pecados así que el salmista David llama bienaventurados a los que hemos entrado a cubrir quienes se tritan cubiertan otros pecados con sus años significa también aplacar apaciguar perdonar reconciliar sabemos que Jesucristo vino a reconciliarnos por medio de su sangre en la cruz cuando él vino a ofrecer un sacrificio vino a reconciliarnos a nosotros con Dios porque estábamos separados de la gracia de Dios nosotros éramos enemigos de Dios pero gracias a su sangre nos vino a reconciliar por medio de Dios tenemos a Cristo nuestro Redentor si alguien puede buscarme en Levíticos capítulo 16 vamos a ver Levíticos capítulo 16 otra mano nos busca por ahí Levíticos 23 27 16 1 y 2 habló de Levíticos 23 después de la muerte de los dos hijos de Arón cuando se acercaron delante del hogar de los días ok el día de la infiación era un día nada más en el año y el calendario judío era el día décimo del séptimo mes el día 10 del séptimo mes era el único día en que el Cicertote podía entrar en el hogar santísimo entonces aquí no se podía entrar cualquier día solamente era el día que Dios había ordenado y podemos ver en ese versículo que leí hermano Carlos que dice que ellos murieron por haber desobedecido la orden del Señor Dios le había ordenado que solamente ese día dice que Arón el sumo sacerdote de Arón quitó el vestido de hermosura y se vistió con la cúnica con la cúnica santa del niño para entrar en el hogar santísimo tenía que ir vestido solamente con esa cúnica porque tenía que ir santo a consagrarse a presentar los pecados del pueblo siete veces tenía que rociar el proficiatorio para poder ser purificado ¿verdad? alguien me gusta por favor en Hebreos capítulo 9 versículo 12 los pecados eran perdonados por medio de ese sacrificio que se hacía para entrar en el hogar santísimo eran nosotros eran perdonados al pueblo el día de hoy el barrio Jesucristo por su voluntad vino a dar su vida a su sangre para pagar de una sola vez y ya no estaba ofreciendo sacrificios todos los días sino que él se presentó como un Dios justo puro sin mancha como un cordero limpio para pagar por nuestros pecados Hebreos 9 12 y no por sangre de macho pavillas ni de eterno sino por su propia sangre que entró una vez para siempre en el hogar santísimo habiendo obtenido eterna redención entonces vemos que Jesucristo por su voluntad vino a prestar su sangre para pagar por nuestros pecados y así limpiarnos del pecado y de la condenación ya no tenemos que estar haciendo más sacrificios Hebreos 11 12 dice que fue obediente hasta la cruz y en Filipenses 2 5 Isaías 53 todos son pasajes que podemos ver la obediencia del Señor Jesucristo el Señor sacerdote que es nuestro Señor que puede compadecerse de nuestras debilidades voy a pedir a la hermana que nos busque Hebreos 4 de 14 al 16 Hebreos 4 de 14 al 16 Él puede puede entrar y compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue hombre 100% Dios 100% hombre que nosotros nos puede ayudar nos conoce que somos Hebreos 4 14 al 16 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que se pasó en los cielos Jesús el Nijo de Dios retengamos nuestra protección porque no todos tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer de nuestra dignidad sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero es un pecado acerquémonos pues confiadamente a uno la gracia para alcanzar mi pericordia y hallar gracia para lo que tenemos gloria a Dios que bien ¿verdad? podemos nosotros entrar a la presencia del Señor el sacerdote tenía que prestar sacrificio teníamos que ese pueblo tenía que ocupar una persona que se hiciera cargo de eso poder entrar a este lugar era cosa difícil así es que el sacerdote tenía que prepararse con todo eso pero el día de hoy gracias al Señor porque por medio de Jesucristo nosotros no ocupamos de que alguien lleve nuestros pecados nuestras confesiones y haga nosotros para confiar nuestros pecados sino que nosotros directamente por medio de la sangre de Cristo podemos entrar podemos entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios podemos entrar directo porque Jesucristo ya pagó por nosotros hizo ese sacrificio para que nosotros directamente podamos entrar a la presencia del Señor y nosotros no necesitamos ya estar haciendo sacrificio bueno ahora vamos a ver pueden ver ustedes esa hermosura que tenemos ahí saben que el sumo sacerdote vestido con ropa con trajes de hermosura así es que él es hermoso y cada una de esas de esas partes ustedes le ven a ese vestido tiene un gran significado toda santidad y reflejado de lo que es Jesucristo el sacerdote estaba vestido de de puro adornos en su vestido que eso era la mayoría de todo verdad era de oro todo eso que ustedes ven aquí en el vestido eso era de puro oro así que si usted cree que el oro es pecado yo creo que tendríamos que juzgar ahí ya somos sacerdotes pero él estaba dice la Biblia que estaba vestido de oro todo eso eran perlas preciosas eran diamantes eran cobre y tantos metales preciosos verdad que estaba vestido tenemos que Cristo dice que él es nuestro sacerdote hermano Carlos torre éxodo 28 vamos a leer éxodo capítulo 28 estos hombres tenían que ir vestidos con esa túnica blanca porque no se podía presentar no se podía presentar con cualquier ropa tenía que ser con ropa vestida de hermosura dice que esta parte usted puede ver aquí la parte que dice la túnica del hino blanco el color blanco significa pureza significa la santidad de nuestro Señor Jesucristo la justicia inherente de Cristo que nadie se la vio enseñar sino que como él era Dios él es Dios él justo porque él es Dios en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 primera de Juan 2 1 y 2 Jesucristo se presenta ahí como la propiciación por nuestro pecado él se presenta como un Dios justo como el cordero sin manchas para pagar por nuestro pecado se presenta limpio y esto y esto esta cosa lo escribimos para que lo peguéis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con su padre a Jesucristo de justo y él es la propiciación por nuestro pecado y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Gloria al Señor, que valencia, el pago que Cristo vino a dar, lo que nosotros merecíamos, Cristo vino a pagar por nosotros. El efos de azul con campanillas y granadas de oro, significa el carácter celestial de Jesucristo, su testimonio y su fruto. ¿Saben qué? Esta tiene un gran significado, ¿verdad? Con el sumo sacerdote, dice que esta es la túnica, el efos, todo esto que ven aquí adornado. Tenía unas campanillas de oro, todas esas campanillas, ¿saben qué hacía este hombre? Él se metía al lugar santísimo a ofrecer la propiciación por los pecados de Israel, él llevaba consigo todos los pecados del pueblo. Y cuando él entraba, esas campanitas sonaban, sonaban a la entrada y sonaban a la salida. Pero eso significaba que él estaba haciendo esa propiciación en este lugar, en la presencia de Dios, para que él nos viera. Si eso no sonaba, él podía morir, porque ¿saben qué? Él estaba presentando todos los pecados del pueblo, estaba presentándolos en el lugar santísimo. Entonces, esas campanitas para eso eran. Tenemos también el efos de oro, acción púrpura y escarlata. Cristo en su cuadruple de manifestación, lo podemos ver a Jesucristo representado en los evangelios de Marteo, Marcos y Lucas. Ahí podemos conocer nosotros cómo Jesucristo se manifestó como Jesucristo el aro del mundo, Jesucristo el pan de vida, Jesucristo la fuente de vida eterna, Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Todo esto que nosotros veníamos viendo ahí, se representa en Jesucristo. Jesucristo el camino, Jesucristo el pan de vida, Jesucristo la fuente de bronce. Todo lo que nosotros vimos representado aquí simboliza a Jesús. Tenemos el pectoral, esta parte. Esta parte aquí es donde llevaba a él todos los pecados. En esta parte se presentaba todo lo que llevaba a él, esos eran los pecados que llevaban a la presencia del Señor. Para hacer la propiciación, para hacer la limpieza en este lugar. Debajo del pectoral, por aquí, él llevaba algo que se llama el curitos y tumil. Esas son dos expresiones, dos términos, ¿verdad? Que se reconocen su tamaño, su forma, pero saben que eso era algo misterioso. Eso era uno de los elementos que ocupaba, eso fue sacerdote, para presentar cosas muy específicas a Dios. Y esto lo llevaba aquí debajo, era como una carterita, como una carterita de cuerpo que llevaba aquí. Y eso solamente lo podía llevar a él y lo presentaba ante Dios para hacer reflexiones específicas. Y eso tenía que llevarlo forzosamente, ¿verdad? Tenemos estas partes de aquí arriba que se llaman las hombreras del esporte. Estas dos cositas de aquí que son los hombros, de los hombros. Dicen que eran largas para atrás y largas para adelante. Estas cositas sostenían la pectoral, sostenían todo el esporte, sostenían el cinto, porque este vestido no se podía mover de donde estaba. Entonces, esta parte, ¿verdad?, sostenía todo eso. Y eso significa cuando Jesucristo llevó las cargas en sus hombros, dice que ya nos cargó. Tenemos la parábola de Redil, cuando lo vemos en San Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Podemos ver nosotros cuando Jesucristo nos habló a sus discípulos de la parábola de la hoja perdida. Dicen que la cargó en sus hombros. Así como Jesucristo cargó esa hoja perdida, si te cargó a ti, me cargó a mí. En sus hombros, Él llevaba todo eso para sostener todo lo que va de acuerdo, ¿verdad? Lo llevó, dice, nos cargó en sus hombros para poder ser nosotros llevados a la presencia de Dios. Tenemos también las tiaras. Parte que eran como una diadema de oro. Esas tiaras las llevaba Él, que eso significaba, ¿verdad?, la justicia de santidad. Jesucristo, podemos ver, porque Él fue coronado, ¿verdad? Jesucristo fue presentado como Rey. Así que las tiaras las llevaba también aquí, en esta parte. Entonces, podemos ver que todo Él, Él se relaciona con Jesús. La santidad de Jesús, podemos ver la hermosura de Jesús, podemos ver la pureza, la justificación. Podemos ver tantas cosas representadas aquí en esta figura. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Así que, confiadamente, podemos acercarnos al Señor sin nosotros estar buscando, ¿verdad?, este otro sacrificio. Solo basta reconocer a Jesucristo. ¿Saben qué? Muchas gracias les doy por su atención prestada. Tal vez lo hacemos un poquito más, muy rápido ahí, ¿verdad? Pero, es de bendición, Raquel. ¿Ese vestido también se lo ponía a una vez al año? Este vestido era el que caminaban ellos todos los días. Él caminaba vestido todos los días con esto. Para entrar aquí, entonces, Él se ponía este vestido. ¿Ese vestido era una vez al año? De ser una vez en el año. Siempre que hacían los sacrificios en el lugar santo, ellos lo hacían con este vestido. Ya cuando ellos iban a entrar a este lugar, entonces, se ponían este otro vestido. Del mismo, del mismo, del mismo. ¿Y al malo se está saliendo? Sí. Y ese es el tratamiento de su vestido. Él tenía toda la culpa y tenía que morir. Ahí iba a morir en la presencia de Dios. Por eso tenía que prepararse para todo eso. Tenía en cuenta esa santo. ¿Por qué solo mandaba eso? Iba solo. No tenía en cuenta porque se entraba otro ahí. Y dice el Señor que, en Levítico 27, dice que los hijos de Aarón entraron a ofrecer sacrificios que Él no les había mandado y murieron. Ahí murieron. Pero entonces, solo él tenía que ir realizando un poco de control. Yo creo que, bueno, es de mucha bendición, ¿verdad? Esta corta explicación. Ahí algunas cositas más. Hay dos preguntas después. Gracias. Gracias. Gracias.